Hola, ¿cómo están? Soy Rosario Cantú y les quiero compartir algo muy importante para que ha cambiado por completo mi vida. Yo soy mexicana, nací en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y pues como muchas personas en el mundo emigramos a los Estados Unidos. Estoy viviendo casi 40 años en Houston y tengo tres hijos maravillosos, soy abuela de cinco nietos y tengo una familia muy unida, muy hermosa. Pero de alguna manera este gran resultado ha sido la larga trabajo que he desarrollado tratando de salir adelante como emigrante, sin preparación, sin estudios, sin profesión, pero con ganas de apoyar a la familia, apoyar a que salieran adelante mis hijos. Y inicié en las ventas vendiendo aquí algo, vendiendo por allá otra cosa, pero también descubrí en el 2000 las redes de mercadeo. En el 2000 fue impactante porque pude descubrir que cuando estás en una compañía de redes de mercadeo y vienen invitas a personas, a compañeras, amigas, se desarrolla un grupo y con ese grupo se gana y se multiplica y el poder de la multiplicación es muy importante. Ahí comenzó mi carrera, ahí comencé a trabajar duro, a educarme, a leer muchísimos libros, muchísimos audios, a mejorar mi autoestima, a mejorar mi calidad de vida. Y ahí descubrí también que había un gran potencial en mí. Todos los seres humanos nacimos con un gran talento y solamente es descubrir el talento, tu talento, tu pasión. Y yo descubrí que mi pasión era compartir la oportunidad con mujeres igual que yo, que estaban buscando una oportunidad, buscando personas que quisieran salir adelante, que no que se quisieran quedar en el sistema, sobresalir, ganando un poquito de dinero adicional, sin ese trabajo duro en el cual estamos acostumbradas. Y mi sueño fue sobresalir, salir adelante y descubrí, como les digo, mi pasión. Mi pasión por las redes de mercadeo, conocí varias empresas, conocí, estuve en varios negocios y en todo se aprende, en todo se sale adelante. Pero lo principal, cuando la pasión se une con las ganas de salir adelante y mejorándonos y compartiendo y ayudando, pero sobre todo aprendiendo, enseñando y multiplicando. Y eso es maravilloso porque se puede ganar muy buen dinero y de alguna manera, esa fue mi vida, lo descubrí, lo desarrollé y lo único que yo les puedo decir es que esta es una profesión como cualquier otra y es una profesión y un trabajo como cualquier otro. La única diferencia es de que nosotros ponemos las reglas, nuestros horarios y cuánto queremos trabajar, cuánto queremos disponer de tiempo para la familia, de tiempo de calidad para la familia. Y ahí fue donde descubrí que no hay comparación con ningún otro trabajo porque en todos los trabajos tienes que entrar a una hora, salir a cierta hora y ganar un límite en tu economía. Y aquí no, aquí tú puedes trabajar y de educarte, ponerle empeño, ponerle dedicación y es un trabajo como cualquier otro. Y en alguna ocasión mis hijos me lo dijeron, mami, búscate un trabajo de verdad. Y este es un trabajo de verdad, se los quiero decir, porque nosotros ponemos los horarios, pero si decidimos trabajar intensamente, los resultados son buenos, los resultados son positivos y tienes galardones increíbles que de ninguna manera se pueden lograr. Viajes por el mundo, una economía favorable, regalos para Navidad y tener la mejor disposición del tiempo de calidad para la familia. Y esa es mi historia y por eso quiero compartirla, porque allá afuera hay muchas mujeres que están buscando la oportunidad para estar más tiempo con sus hijos chiquitos o no tienen la educación para trabajar profesionalmente en un trabajo que les pague muy bien para poder pagar a alguien más para que cuide a sus hijos. En esta profesión lo puedes hacer y no necesitamos depender de nadie que nos ayude, simplemente dedicarnos a trabajar con empeño, con dedicación y como si fuera algo que lo tenemos que hacer porque de alguna manera la mayoría de las personas piensan que las redes de mercadeo es un hobby. En un principio lo puedes hacer como un hobby. Yo lo tomé como un part-time, como entreteniéndome, como dedicándome un poquito, pero después me di cuenta de que lo tenía que hacer seriamente. Seriamente es hablar siempre, todos los días con personas, buscar prospectos, entrenarlas, educarlas, compartir los conocimientos que va adquiriendo uno con el tiempo y ese es el resultado de que por ahora estamos disfrutando. Así que estamos aquí y quiero que vengas.